El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que califica de barbaridad la imposición del requisito lingüístico para los sanitarios de la comunidad. Mazón se ha pronunciado así en respuesta a unas declaraciones del director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, quien señaló que si la izquierda sigue gobernando en la comunidad, en la próxima legislatura se exigirá el requisito lingüístico para el personal sanitario. Ha criticado que el gobierno de Chimo Puig está entrando en una fase antisanitaria y ha destacado que lo que cura es la preparación y la experiencia, no el requisito lingüístico. El gobierno de Chimo Puig está entrando en la fase antisanitaria. El prejuicio y el requisito lingüístico no curan, no sanan. Lo que cura y lo que sana es la preparación, la experiencia y el refuerzo de la calidad asistencial y de los médicos y del resto de sanitarios. Así, ha reiterado que el requisito lingüístico para la sanidad es una barbaridad y ha criticado que el gobierno de Puig esté más preocupado por esta cuestión que por poner solución a los problemas de saturación, de listas de espera y colapso, ya que se está jugando con la vida de las personas. En la calle se muestran hartos de estas medidas y consideran que no son necesarias. Me da risa, que es una tomadura de pelo. Mira, yo soy valenciano parlante y entonces a mí me revienta bastante, bastante que pongan esas condiciones. Estamos ya de, en fin, un poco hartos, de tanta idiota, estamos ya un poco hartos en general. El Chimo Puig me parece una barbaridad porque creo que la especialización y el castellano tiene que ser primordial en la Comunidad Valenciana. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que califica de barbaridad la imposición del requisito lingüístico para los sanitarios de la comunidad.